Os contamos los primeros detalles del séptimo trabajo discográfico de Ariana Grande y en Pop News te contamos todos los detalles Muy buenas Arianators, lo nuevo de Ariana Grande parece que está a la vuelta de la esquina y os vamos a comentar un poquito los detalles que ha desvelado la propia Ariana Grande, su equipo, algunos productores y por supuesto elucubraciones de fans que indican que lo nuevo de Ariana Grande está a punto de caer Ya sabéis que está grabando ahora mismo la nueva temporada de The Boys y se comenta que quizá en esta edición sea cuando presente el lead single de su próximo trabajo discográfico, AG7, su séptimo trabajo discográfico ya Bueno, este álbum tiene previsto que se estreme el single el próximo mes En torno a finales de septiembre, primeros de octubre más o menos será cuando vea la luz o podamos escuchar el nuevo single El videoclip ya ha sido grabado, está ahora mismo produciéndose el videoclip con lo cual está todo bastante asentado porque ahora se encuentra con todo el tema de la promoción de The Boys y ya está todo un poco encaminado con lo cual se sabe que el lead single podría llegar en el próximo mes el videoclip ya ha sido grabado, el disco llegaría en noviembre y sería un disco enfocado en ser muy comercial tendrá entre 15 y 20 canciones y colaboraciones a atención de SZA como un artista con la que todavía no ha colaborado pero tiene ya colaboraciones con las que ya ha contado Nicki Minaj que ya se había contado que estaba trabajando junto a Ariana Grande de hecho se empezó a rumorar que quizá estaban preparando un disco en conjunto pero al parecer no, simplemente sería esta canción una nueva canción, una nueva colaboración y creo que sería ya la tercera o cuarta colaboración entre las artistas también nuevamente junto a The Weeknd está nuevamente colaborando y atención, una nueva canción una nueva colaboración junto a Lady Gaga hay una que a mí me hace especial ilusión porque cuando estuvieron cantando A La Gua Fue Prima Since You estas pasadas navidades me quedé con ganas de que hubiese sido una canción inédita Ariana Grande y Mariah Carey estarían colaborando en el nuevo disco de Ariana Grande para este noviembre, sería cuando salís a la venta y yo encantadísimo, yo creo que todos los fans y todo el mundo yo creo que está deseando poder ver una canción inédita de Ariana Grande y Mariah Carey como grandes enemistadas por la prensa pero realmente, mirad, ¿no? o sea, me voy a volver a ver eso como os he dicho, el disco está muy encaminado a ser comercial pero no por ello va a dejar de lado el sonido de arambí, trap que lleva implícito el sonido de Ariana Grande con lo cual seguiremos un poco en este camino eso sí, ha contado con sus productores habituales pero en esta era por primera vez está produciendo ella misma algunas de las canciones así que podríamos ver a Ariana Grande como productora en este nuevo álbum y veríamos cómo suena y cómo está produciendo según comentan es un disco muy colorido, una era muy colorida va a ser así que, todo preparado veremos a ver si podemos ir adelantando y ya por fin oficializar todos estos temas que se están comentando de lo nuevo de Ariana Grande estos primeros detalles que se conocen o que se han estado elucubrando así que estaremos haciendo llegar toda la información a medida que se va haciendo oficial y si salen nuevos rumores lo estaremos comentando aquí en el canal así que te aconsejo que estés muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News te dejo dos vídeos en los cuales he adelantado detalles acerca de lo nuevo de Ariana Grande la reseña de su último disco Positions y por supuesto, si estás suscrito a Pop News nos vemos en próximas transmisiones ¡Gracias!